¿Qué uli, qué uli, qué rollo amigos? Espero que estén todos muy pero muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es algo que no lo había visto por ningún lado. Pues lo voy a hacer, me voy a animar, de verdad, me da como que entre pena y nervios hacer este video, esta broma. Es una broma para la chuli, amigos. Sí, así es, si ya viste el título de la miniatura, ya sabe más o menos lo que vamos a hacer. Y se preguntaba, ¿pero por qué te ocurrió eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo sí me hice una broma, donde me dio algo, me dio algo a tomar, donde yo he estado haciendo y haciendo y haciendo el baño. Ahorita yo creo que ya no tengo nada para hacer, ya me duele la pancita y me duele también acá atrás. Amigos, quédense hasta el final de este video, quédense hasta el final de este video, amigos. Les voy a explicar un poquito más, les voy a explicar un poquito más lo que vamos a hacer a continuación. Pues lo que vamos a hacer a continuación es que ahorita voy a esperar nada más a que la chula se duerma. Voy a esperar a que la chula se duerma para preparar todo lo que voy a hacer, porque la broma va a ser en el cuarto. Le voy a hacer pensar que me hice del baño por todo el cuarto. Voy a poner acá una parte, ahí si acá, ahí si acá, la cama, yo. Y para eso voy a ocupar unos productos que venden, que apestan macizo. Bueno, no sé si encuentro, ahorita voy a marcar, voy a buscar en algunas tiendas por aquí cerca. Y pues nada, amigos, el cuarto va a quedar todo cagado, literal. El cuarto va a quedar todo cagado para cuando la chula se despierte. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué huele tan feo? ¿Qué hiciste? ¿No sientes ya cuando se...? No sé, no sé, amigos. Entonces, siendo sinceros, estoy un poquito nervioso por esta bromita. Estoy, no sé, como que siento pena por hacer esta broma. Pero, pues vamos a darle, vamos a darle. Voy a apurar para ir a conseguir las cosas y sigan viendo, sigan viendo. Quédense hasta el final, como sea. Amigos, aquí voy a planear todo, voy a comprar eso para lo de la broma que les dije. Pero neta, todavía no se me quita bien bien del todo. Y aquí llegué a echar gasolina y voy a aprovechar para meterme al baño. Sí está, sí está abierto, oiga. Bueno, le pago y me quito, ¿o puedo entrar? No, está bien. Es que la neta, me dieron ahorita algo que nomás no... Ahorita salgo, ahorita salgo ya. No, no, este yo sí se pasó de lanza y la que la... ¿Dónde de aquí es? Y la que la va a pagar va a ser la chula, es el pe... Amigos, ahorita les continúo grabando, ¿eh? No van a querer ver dónde me meto a hacer y cómo hago y cómo suena y todo eso, ¿no? Ay, no hay papel. No hay papel. Amigos, ya quedó. La neta no, manches, yo también digo corriente. No sé si regresarme para la casa o continuar con la broma. De igual manera, la chula y creo que se iba ahí a conectar al TikTok, hacer batallas y todo eso. Pero me duele machín la panza, no se me quita todavía esta madre. Y está retirado, voy saliendo apenas de la casa. Pero bueno, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Esta broma se tiene que hacer sí o sí. Vamos. Y bueno, amigos, pues aquí ya voy para la casa. Tardé un poquito en salir de aquí, de la plaza, porque entré al baño. Sinceramente, salí de la casa. No tengo ni media hora que salí de la casa y he ido al baño dos veces. Uno en la gasolinera y otro aquí en la plaza. Y me voy a apurar porque no voy a ser la de malas que me den ganas de ir al baño ahorita en el regreso. Pero aquí traigo ya las cosas, amigos. Ahorita llegando a la casa les muestro qué fue lo que compré para hacer esta broma. Y pues nada, amigos, sigan viendo porque se va a poner bueno. No sé cómo vaya a reaccionar la chule. De verdad, no tengo idea, no tengo idea. Yo les pudiera decir, no, pues se va a enojar la chule. No, no, pues se va a preocupar la chule. Se va a agüitar, se va a poner triste, se va a reír de mí. No sé, no sé. Pueden pasar muchas cosas, no sé en realidad cómo vaya a reaccionar. Pero, pues si quieren saber cómo reacciona, quédense. Quédense a ver este video, amigos, hasta el final. Porque eso se va a poner bueno, la neta. Y pues para que no me dijen solo porque la neta sí me da vergüenza hacer esta broma. Pero siento que va a quedar perra. Siento que va a estar perra. Sigan viendo, amigos. Amigos, aquí estoy ya en la casa. Chequen nomás. Compré dos cosas para tener dos opciones en lo que preparo aquí la mezcla y todo eso. Para ver cuál funciona mejor. Chequen, chequen, chequen nomás. Esta. Vamos a que la tengo que agarrar con cuidado. Yo sé que ustedes ya los conocen estos. Estos ya los conocen ustedes. Entonces, esa bolsa se bate o se le aplasta algo, no me acuerdo cómo es. Se tira ahí, donde sea, y truena. ¡Pum! Y en cuanto truena empieza a salir una peste bien gacho, bien gacho. Esa opción la compré. Por sí, este no daba buen resultado. Estas son unas cápsulas, amigos. Son unas cápsulas que huelen como a zorrillo, así, bien feo, así. Entonces, estas cápsulas, es un líquido. Es un líquido. Ahorita se lo voy a mostrar. Es un líquido que se lo voy a echar a la mezcla que haga para disimular la caca, pues la popó. Puede ser mucha mezcla porque supuestamente me hice al baño en todo el cuarto, pues en la cama. Me manché en el piso, acá al salir del baño, embarrar un trapo, como que me limpie con el trapo y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahorita a ver con qué hago la mezcla. Compré unas cosas también ahí en la farmacia en Bajalajara. Y, pues ahorita voy a ir a echar ahí arriba a ver si la chule... No, no creo que esté dormida. Como que el niño está llorando. Pero voy a echar, voy a echar. Amigos, amigos, ¿qué creen, qué creen? Bueno, primero que nada, buenos días. Ya son las 6 de la mañana. Anoche ya no pude continuar grabando porque, como les dije, la chule, pues se duerme tarde. Bueno, nos dormimos tarde, vaya. Y ayer no nos conectamos para nada, TikTok. Yo no me quise conectar para... Por como andaba y para no hacer tiempo de que... De que, ay, tú estás conectado. Yo también me voy a dormir tarde porque tú estás conectado. No, no me conecté, me acosté. La chule se durmió tarde porque el niño se durmió tarde. Estaba ahí como que lloroncillo y todo eso. Pero, pues yo puse ahí como 700 alarmas para despertarme. En cuanto sonó la primera, me desperté ni dormí a gusto. Ni dormí a gusto para hacerle esta broma. Ahorita son las 6 de la mañana. Ya no falta mucho para que la chule se levante a alistar a los niños para ir a la escuela. Y, pues, a darle, amigos, a darles. Les voy a mostrar con lo que vamos a hacer. La mezcla, chequen nomás. Aquí tenemos... Compré ayer entre las cosas... Bueno, aparte de las cápsulas, estas que le vamos a poner a la mezcla. Compré dos de frijol, un guacamole. Y le voy a poner también de esta madre. De esta madre porque... Pues la chule se dio cuenta. Ah, bueno. Eso fue lo que el Yoshi me dio, ¿no? Eso fue lo que el Yoshi me dio para estar... Pues haciendo y haciendo, ¿no? Haciendo y haciendo. Entonces le voy a echar de... Porque la chule se dio cuenta que... Yo sí me había aplicado esa broma. Se dio cuenta que andaba entrando y entrando al baño. Pues... Para cuando se despierte y que mire eso. Y no, pues sí, sí. Sí es popó porque... Parece como esa madre. Pues no sé, algo así, algo así. Entonces, vamos a pasar a preparar la mezcla y... A cagar todo el cuarto. Amigos, esta madre... Si con la pura mezcla de los frijoles, el guacamole... Esa madre que le echábamos... Está quedando asquerosa. No quiero imaginar, mirá, que le echemos la cápsula esa de lo que apesta, pues... Amigos, pues ya quedó... Ya quedó la mezcla. Ya quedó la mezcla. Ya nomás falta echarle las cápsulas, pero... Tengo miedo, tengo miedo. Aquí están las cápsulas que les dije, mire. Estas cápsulitas, son estas cápsulitas. No sé si se alcanzan a ver. Le voy a echar, pues, el líquido. Aquí vienen, son tres cápsulas las que vienen en esta cajita. Le voy a echar las tres. Le voy a echar las tres. Para que apeste macizo todo el cuarto. Pues nomás le echo las cápsulas así y nos vamos para arriba a preparar la escena. Sigan viendo, sigan. Amigos, no mames. Acabo de abrir la primera cápsula. Huele bien feo, huele bien feo. Huele como a huevo podrido así. Feo, feo, feo de más. No mames, no mames. Amigos, neta, neta. Dije yo, no, pues le voy a echar las tres para que apeste machín. Con una tiene. Con una tiene. Y ahí quedó penetrado todo aquí abajo. No mames, qué poderosa, qué potente está esta capsulita, güey. No mames, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, es que no creo que no haya sentido el torsor. Uno siente cuando uno se está haciendo del baño. Uno siente. Cuando trae diarrea no siente uno. Cuando trae diarrea no siente. Cristian, pero no mames, ¿cómo hiciste esto? Ya, pues ya no, ya, me siento bien mal de haber hecho esto, chula, y tú todavía regañándome. ¿Puedo darme un abrazo? No, no, no. Mira, vete a bañar, vete a bañar, vete a bañar, ahorita te doy el abrazo, vete a bañar, si te sientes mal, ahorita platicamos. Pero vete a bañar primero. Vete a bañar, vete a bañar, vete a bañar, si te sientes, no le voy a decir a nadie, yo te dije, no le voy a decir a nadie. No, pues si quieres grabar una historia y sube, no, 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 di que me cagué, eso di. Yo no estoy diciendo que le voy a decir, no le voy a decir a nadie. Una cosa es lo que, la broma que yo si te hice, otra cosa es esto, esto ya es más personal, no voy a decirle nada a nadie. No sé, güey, cuánto me habrá dado de esa madre también, porque mira todo lo que he hecho, desde ayer no he parado. Bueno, y ahora te va a bañar, pues, y ahorita platicamos y limpiamos aquí, y a veces echamos cloro o pinolo, a ver qué, porque. No, hombre, es mi agandar, le gire así. Agandar, le dice nada, mira. No, porque este chiquito no habla, que no va a decir, vete a bañar, mira, y me deja, ahorita que te bañe. Moja la ropa para que se le caiga, y sea más fácil, y no se seque, y sea más fácil lavarlo. Pero vete a bañar, no te sientas mal, pues, ni modo, pues. Dame un abrazo para no sentirme mal, pues. No, no, ahorita te doyé el abrazo. Dame un abrazo. No, no, Cristian, ahorita te doyé el abrazo. Ahorita te doyé el abrazo, Cristian. Ahorita te doyé el abrazo. Ahorita te doy el abrazo. ¿Qué pasa adelante? ¡Cristian, no, no, no! ¡No mames, Cristian! ¡Vamos a asustar a mi niño! ¡Te! ¡Chule! ¡Chule! ¡Ya! ¡No es caca! ¡No mames, qué culero pesta! ¡No mames! ¡No mames, no mames, es una... ¡No, no te entiendo, no te entiendo! ¡No, no, es una broma! ¡No, no, es esta madre no es cagada, pero qué culero pesta! ¡Pero por qué, William! ¡Hace de limpiar, es una madre que culero pesta! ¡Vamos por todos lados! ¡Hala, este no mames, quedó cagada en la colcha! ¡Hala, este no manches, quedó cagada en la colcha! ¡No, Cristian, es que esto huele muy feo! ¡Sí, ya sé, hay que sacar la colcha! ¡Bueno! ¡Vete por el cuarto, los niños, yo voy a limpiar! ¡Y no es cagada tuya! ¿De quién es? ¿A qué perro metiste? ¡Es mí! ¡No es cagada de nadie, Nes! ¡Es una mezcla de guacamole, frijoles! ¡Y le puse ahí una cosa que compré, pero no mames, neta, que qué culero pesta! ¡Me voy a bañar, espérame! ¡Vete al cuarto de los niños, si quieres! ¡Yo ahorita voy a limpiar! ¡Yo voy a limpiar ahorita! ¡Ya viste el cuarto de los niños! ¡Seguro que no es cagada! ¡Dame un abrazo, Fred! ¡No, yo no estoy segura de que no es cagada! ¡No es cagada! ¡Me voy a ir a bañar, no mames! ¡Eh, ayúdame a limpiar! ¡No, hombre! ¡Ayúdame a limpiar! ¡No sé ni por dónde empezar, yo ni la neta! ¡Sí que es un cagadero! ¡No, hombre! ¡La neta no! ¡Es que tenía que ser así para poder que te la creyeras, pues! ¡Puta, no! ¡A ver, que se perro huele inculerísimo eso, loco! ¡Pero hay que, bueno! ¡Sí, sí, para el hombre! ¡Ay, no hay que, de verdad, como quisiera que estuvieran oliendo eso! ¡Cómo lloras, hombre! ¡Yo no voy a limpiar eso! ¿Eh? ¡Yo no voy a limpiar eso! ¡Ay, quién lo va a limpiar! ¡Ah, pues, a ver, tú! ¡Yo no voy a limpiar eso! ¿Y eso? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, quítate eso! ¡Señor de que algo pasó anoche! ¡Por, no! ¡Algo! ¡Amigos! Pues, ya quedó todo limpio y el cuarto de este... al parecer la bromita salió tal y como lo planeé la reacción como se los dije en principio no sabía cuál iba a ser ¿Qué? ¿Cómo te fue? No, 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 no ¿No qué? Oye, pero esa cosa sí huele muy feo Sí, es que es una... son unas cápsulas A ver, evidencia Y vienen tres... Y vienen tres... No, aquí está, aquí está Y vienen... No, vienen tres Mira Vienen tres cápsulas aquí Es que dice que huele como a zorrillo pero como que se mezcló con el... con el olor a... a frijol Y olía como a huevo podrido así en... No, hombre Olía como... Olía como... Ay, ¿cómo te explico? Sí, como... No sé, sí Hasta Landry supino porque no sé ni cómo explicar como... huevo podrido ¿Qué? Compañal de... Ay, no, no, no sé ¿Qué vamos a asayunar? No sé, Landry va a asayunar perita ¿Y tú? Ay, ¿qué haces? Frijoles, ¿no? Te tomo unos frijolitos La neta no La neta no Ni el... No Amigos, pues hasta aquí va a quedar el video Esperemos si es bueno Espero y les haya gustado Fue una broma que pues la neta se me ocurrió ¿Porque estás tonto? No, no, se me ocurrió por la pinche broma que me hizo el Yossi por la broma que me hizo el Yossi donde me dio esa madre para estar caga y caga Y pues esa madre sinceramente en la madrugada bueno, antes de ir a acostarme eran como las dos más o menos fue la última vez que hice que entré al baño y ya no he hecho gracias a Dios se me calmó esa madre se me calmó y pues ya ahorita en la mañana pues fue broma todo esa madre pues ustedes vieron la mezcla y todo eso espero les haya gustado si fue así no olviden dejar su like y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho jálense también al canal de 100 Sinaloenses dijeron que hemos estado subiendo unos capítulos perros divertidos chilos jálense al canal de 100 Sinaloenses también y pues sin más que decir aquí me despido yo soy el Cris yo soy la chula la cagada la cagada yo soy la cagada oye pero que fue se sintió me le oye imagínate pisaste 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 y asco no amigo nos vemos en un próximo video porque la verdad si dio como que asquito un próximo video no 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 no